Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio del modo carrera con Boca y como están viendo, camisetas nuevas. Tanto que lo pidieron, yo lo traigo. Eso sí, ya estamos llegando al final de la serie. Un poco tarde, pero bueno, ahí están. Las nuevas camisetas para esta temporada. Es una camiseta bastante simple, que tiene básicamente las tres tiras de la marca, el escudo tiene las tres estrellas por los tres títulos del mundo que tiene Boca, poco más. Los pantalones son amarillos, algo característico de esta nueva camiseta. Pero es una camiseta bastante simple para cambiar un poco. La figura del capítulo elegida por ustedes fue el changuito Ezequiel Ceballos. Así que le damos la cinta a él para este episodio, que como digo, puede ser el último. Creo que ya llevamos una gran cantidad de episodios, que ya ganamos literalmente todo lo que se puede ganar. Obviamente, esta temporada vamos a intentar repetirlo, principalmente lo de la Libertadores. Entonces, podríamos hacer más adelante algún episodio después de un tiempo. Hasta está perdiendo apoyo ya la serie, porque literalmente lo ganamos todo. Entonces, esta temporada con el equipazo que tenemos, sí, estamos obligados a ganar todo. Con este íbamos a titular, no podemos parar un solo partido. Bueno, y a todo esto, somos los técnicos de Holanda. Eso va a ser un episodio aparte. Obviamente, el Mundial con Holanda será parte. Igual ahora tengo que mandar la lista. Sorprende que no convocan a Langoni a la selección. Tampoco el changuito Ezequiel Ceballos, eh. Rulli, Figal, Figal y X Fernández. Para empezar, se viene nuestro debut con la selección de Holanda. Jugamos contra Nueva Zelanda. Tenemos que ganar 5 a 0. 2 a 0, bueno, está bien, suficiente. Es un amistoso igual, falta un poquito para el Mundial. Este sí que es un partido un poquito más exigente. Contra Italia, a ver nuestra Holanda, sin cambios. Empata 3 a 3. Estamos para competir, eh. Y ahora volvemos al modo Boca. Boca que igual tiene como un tercer camiseta todavía la celeste. Esta es la suplente, digamos, la visitante. Blanca con amarillo, con otro escudo. Y la local azul y amarillo. Tenerla, partido contra Colón. Varios jugadores convocados a la sección argentina. No debería ser un problema. Empatamos 4 a 4. Era un partido para ganar, eh. Era un partido para ganar. No pasa nada, se pierden puntos. Y ahora empieza la Copa Libertadores. Y bueno, ahora empieza la Copa Libertadores. Ahí está, otra vez grupo con Wanderers. Igual que el año pasado, Bragantino y Técnico U. No sé qué equipo es ese. Pero bueno, jugamos contra Wanderers otra vez. Wanderers que nos la puso complicada la temporada pasada. A diferencia de la temporada pasada, esta temporada, la fase de grupos, vamos a simularla. Vamos a tratar de pasarla rápido. Ganamos 3 a 1. Si hay que jugar algún partido, lo jugamos. Pero si son partidos accesibles que podríamos ganar como este, directamente se simula. 2 goles, no, 2 goles de nadie. Gol de Langoni, gol de Ceballos y gol de Varinaga. Sube a la primera de boca Alex Diez. Que juega de 10. O sea, tiene que romperla toda. Entre 87 y 93 de potencial, estamos en presencia del próximo 10 de la selección argentina. 1 metros y 30 aparte, es Messi. El problema con Alex Diez es que no tiene posición en el 11. O sea, en la formación, en la táctica. Jugamos con 4-4-2. Juega Boca con los suplentes en la Omonera contra Godoy Cruz. Y gana 2 a 0. Goles de Estrada y de Gauto. Michael Estrada, la leyenda. Leyenda viviente. Bueno, jugamos contra técnico U, que no sé ni siquiera de qué país es. Técnico Ambato, creo que se llama el equipo. Una estrella y media. Hay que golearlo. Hay que poner los titulares en la Omonera. Es un partido para ganar 5 a 0. Es más, va a jugar de titular. Hay varios jugadores cansados en el banco. Va al banco el 10. A ver si entra. Gana Boca 5 a 2. No entró el 10. No lo pusieron. Pero bueno. Dos goles de Langoni. Dos goles de Gondou. Y un gol de Gatoni. Este Boca juega de maravilla. Partido ahora contra Central Córdoba. En Santiago del Estero. Gana Boca 3 a 0. Por ahora con 10 partidos jugados. 9 ganados y 1 empatado. Boca es el único puntero que tiene el campeonato. Vélez está por ahí. River también. Pero nadie como Boca. En el arranque del campeonato. Bueno, arranque. Faltan 17 fechas. Tampoco que falte tanto. Partido contra Barracas. Miren lo que es equipo. O sea, no tienen ni la foto 2D los jugadores. Habría que simular. Con los suplentes y ganar 8 a 0. Bueno, 3 a 1. Suficiente. Che, Estrada no para meter goles. Bueno, este sí es un partido importante en la temporada. Este sí es un partido importante para la temporada. Jugamos contra Vélez. Que Vélez viene segundo. Vélez viene invicto. Vélez ganó 8 y empató 3. Nosotros ganamos 10 y empatamos 1. Partido para jugar. Si hay un partido en la temporada para jugar es este. Como dije, vamos a jugar pocos partidos esta temporada. Pero este es un partido para jugar. Ahí vemos la nueva camiseta de Boca. Me dicen en los comentarios qué les parece la nueva casa acá. Ahora la pueden ver bien. A ver si podemos meter un zoom. Bueno, acá se puede ver más de cerca lo que es la camiseta. Las medias. El único detalle que no me gusta es el tema del número de atrás. Que es blanco. Estaría bueno que sea amarillo. Pero no sé cómo cambiar los números. No les voy a mentir. Estaba un poco inspirada en la camiseta que usaba el loco Gatti cuando atajaban Boca. Rosa. Los pantalones. Serían pantalones de jugador directamente. Azules y amarillos. Como que no combinan. Pero no sé. Está buena. Diferente. Vamos a lo importante. Y es que arrancó el partido y hay que ganar. No podemos perder el invicto contra Vélez. Y hay que hacer que Vélez pierda el invicto. Las dos. Bien changuito. Abre la cancha con Bari y nada. Va el ex Belgrano de Córdoba. Se frena. Pase. Muy buena. No, no. Este equipo está sobradísimo. Langoni. Gondou. Golazo. Abuso. Jugar con estos jugadores realmente. Gana Boca 1 a 0. ¿En cuánto? ¿En 5 minutos del primer tiempo? Nada que hacer para el arquero. Nada que hacer para los defensores. Este Boca. Es un equipo que está para jugar contra el Real Madrid. Valentín Gómez. Que suena para Boca en la vida real. Buen pase para García. Joaquín García. Lateral derecho del Sub-23. Pellegrini. Falta. Tiro libre. Tiro libre para Vélez. Y puede ser una peligrosa. Guarda. Centro de Coronel. La saca Gattoni. Con el pecho la saca Gattoni. Bueno. Así que. Creo que Franco Díaz definió horrible. Campas. Chau. Chau. Está el segundo. Cantelón su casa. Langoni. 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 Golazo. Gol de Boca. 2 a 0. A los 32 minutos. Luka. Daniel. Langoni. Una bestia. Se viene Vélez. Se viene Vélez. Viene el Autaro Blanco. Termina el primer tiempo. Gana Boca. 2 a 0 contra Vélez. Se supone que Vélez es. Después de Boca. El mejor equipo de la Argentina. Y le estamos ganando 2 a 0 en el primer tiempo. En su cancha. Demostrando que este equipo. Le sobra. A este equipo le sobra. Goles de Gondou y de Langoni. Bien figal. Fernández. Gatoni. Figal. Varinaga. Ceballos. Boca juega de memoria. Buen pase para Langoni. Y puede estar el tercero. Y si Langoni va. Y si Langoni lo vea con 2 a 0. Nice. Es asqueroso. Gana Boca. No es tan principiante, gente. No es tan semi-pro. Está en definitivo. Ahí no hay sliders tocados. Está el juego normal. Nada más que estamos jugando con un delantero de 85 de media. En una liga donde el arquero de Vélez tiene 74. El que lo marca tiene 74 de media. Hay muchísima diferencia de valoración. Pero bueno, hicimos las cosas bien. Y ni siquiera que me estoy resistiendo a vender a Langoni, por ejemplo. El Barcelona pagó la cláusula de 100 millones. Y no hubo tiempo para que arreglen el contrato. Pero se iba a ir. Qué bien, Lautaro Blanco. Otro más que me sorprende en este convocado de la selección. Centro de Blanco. El segundo palo. Se pasó Ceballos. El 10. Mirá cómo debutó el pibe. Muy bien. Igual nadie va a superar el debut de Barrios, eh. Por Copa Libertadores. Centro de Ceballos. Gondogu. Travesa. Pegó en el travesaño. Partidazo Gondogu, güey. 65 minutos del partido. Figal con la pelota. Langoni. Boca ya empieza a relajarse un poco, ¿no? Se equivoca, a ver. Bien, Changuito. Muy bien, Ceballos. Pelota para Langoni. Langoni para Gondogu. Oh, el rebote. Tapó Marchiori. Bueno, primera atajada de Marchiori en partido. X Fernández. Figal. Blanco. Campas. El colombiano. Les Rosario Central. Les Gremio. Entre otros. Pelota para Blanco. Blanco para Langoni. Que no llegaba. Estoy para meter un 9 más, eh. O sea, sacar a Langoni y poner a Estrada. Bien, Fidel. Gondogu. Langoni. ¿Habilitado? No sé si está habilitado Ceballos. Ahí está el cambio. Se retira a Luca Langoni a la cancha. Michael Estrada. Quedan 9 minutos. ¿Podrá hacer un gol, Michael? Yo le tengo fe, eh. Bien, 10. El 10 para el 9. El 9 es Michael. Es Estrada. Cambio el ritmo. Lo vuelvo loco. Ay, ay, ay. Qué definición de mierda. Bueno, ven. Estrada, por ejemplo. Es un jugador de nivel del fútbol argentino. 72 de media. Lo que no es un jugador de nivel del fútbol argentino es Langoni. De 84. Es una locura. O 85 creo que tiene. Es una locura. Le pegan a Michael Estrada, loco. Lo lesionaron a Michael Estrada. La primera que tocó. Bueno, la segunda. Se viene el cambio. Entra el pie de Cardona. Ah, mirá el 10. Agarra la pelota para tirar el centro. Centro de Alex, 10. Le faltó sopa. Hay que comer más asado en Boca Predio. Se viene ahora la contra con Mamana. Bájelo. Bueno, lo bajamos a Mamana, pero la pelota tiene Garayalde. Pellegrini. Recupera a Blanco. Se termina esto. Va a ser la última. Blanco para Gondou. Luciano Gondou. Y está solo por el medio. Está solo por el medio. Bueno, no tan solo, pero estaba Estrada. Nada. Se termina el partido. Gana Boca. 3 a 0 contra Vélez. Partido fácil. Fue fácil. Y fue contra el más difícil. La figura Luka Langoni. 10.0. Más allá de que Gondou metió dos goles. Langoni hizo un gol y dos asistencias. Llegó el informe por el delantero de Wanderers. Matías Fonseca. 25 años. Tiene 69 y media. Pero jugamos tres veces contra él. Y las tres veces lo vacunó. No lo voy a traer, pero es una máquina. Queda para la historia del mundo carrera. Voy a directamente agregar a transferibles a Langoni. A los jugadores que ya están pasados de media. Langoni. X Fernández. Ceballos. Sí, esos solos. Ya después está bien. Lo voy a agregar a transferibles. Le voy a buscar club. Más allá de que tenga la cláusula. Porque es hasta aburrido jugar con ellos. Es más, miren. Vamos a jugar a Brasil contra el Bragantino con el equipo suplente. Y ganamos 3 a 0. ¿Qué es este Boca, por favor? Goles de Vázquez, Estrada y Lescano. El equipo suplente tiene una media bastante normal. O sea, bastante buena. Decente para lo que se fuera argentino. Pero sería competitivo. No sería tanto abuso. Ya después los titulares están para competir contra el Real Madrid. Bueno. El Atlético de Madrid del Cholo Simeone viene a buscar al Changuito Ceballos. 50 millones la primera oferta. Voy a pedir más de 70. La cláusula es de 74. Así que... 70 a 500. No, 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 no. No, no, Simeone. Simeone. Cargá los billetes, Simeone. Ahí está. 68 millones y medio. Ceballos se iría de Boca. Tiene todo el sentido del mundo. Gente, 83 de media. Se tiene que ir. Y el Borussia Dortmund pone 100 millones sobre la mesa para llevarse a Luka Langoni. Esto me está gustando. Tiene todo el realismo del mundo. El Arsenal también pone los 100 millones por Luka Langoni. Y el Barcelona hace una oferta por X Fernández de 54 millones. No lo voy a vender por menos de 70. Última oferta. Ahí está. 70 millones y medio para que X Fernández se vaya a jugar al Barcelona. Ahora es cuando avanzo y el Real Madrid paga la cláusula. En medio de todo esto, Boca con los titulares tiene que jugar contra Independiente. Veremos si están concentrados los jugadores en el fútbol o si están pensando en el contrato. 2 a 1 gana Boca. Doblete de Gondou. No estoy viendo a un Langoni muy concentrado, por ejemplo. Si a Gondou. Enfocadísimo en Boca. El próximo Palermo. Bueno, se cayó lo de Ceballos al PSG. Porque es confirmado. Se va al Atlético de Madrid. Elige la Liga Española. Ahí está. Confirmada la venta. Todavía no se va, igual. Está cerrado el mercado. Pero cuando se abra el mercado, se nos va. Confirmada la salida de Luka Langoni al Borussia Dortmund. 100 millones de dólares. Me dice mal negocio porque fue la cláusula. Pero en realidad estuvo bastante bien. Y también confirmada la salida de X Fernández al Barcelona. 2 a la Liga Española. Y 1 a la Liga Alemana. Eso sí, 3 equipos de Champions. De cuarto de final para adelante. Langoni que le dijo que no al Arsenal. Ya después, sacando por esos 3, tenemos muy buenos jugadores. Pero con medias normales. O sea, normales. Muy buenas para lo que es el fútbol sudamericano. Pero decentes dentro de todo. No es una locura. 80 de media. 3 jugadores. 79. 78. Taborda que tendría que volver. La Toni 78. Paredes 78. Se va a hacer un poquito más divertido. Un poco más competitivo esto. Porque si no, va a ser un embole total. Partido contra Universidad. No sé cuánto. Le ganamos 4 a 0. ¿Será el momento de Puceto titular en Boca? Está hace un montón, ¿eh? Y está siempre bien. Empatamos 2 a 2 con Sarmiento. En un partido bastante feo. Así está la tabla de la Libertadores. Boca puntaje perfecto. Tenemos que ganar este partido en la bombonera. Contra el Bragantino. Con jugadores cansados. Vamos. Hace un par de cambios. Va a jugar con Dough. Mirá. Vamos con este equipo. Simulamos. Che, al final se cae Boca. Al final. Bueno. Ya se viene el Mundial, ¿eh? Argentina, por ejemplo, ya presentó la lista. Nosotros con Holanda también. La presentamos. Después la vamos a ver. Capítulo aparte para lo de Holanda. Pero ya que estamos en Argentina. Fútbol argentino. Vamos a ver la selección argentina del 2026. Arqueros. Ledesma Gaxaniga y el Dibu Martínez. Defensores. Foyt. Luca Martínez IV. Valerdi. Acuña. Lisandro Martínez. Kuti Romero. Zahid Romero. Lautaro Blanco. Facundo Medina y Nahuel Molina. Che, realista. Igual va a aparecer algún jugador. El cual capaz que ni debutó ahora. Entonces no está en el juego. Pero es obvio que de acá al 2026 alguno va a salir. Mediocampistas. X Fernández. Exequiel Palacios. Alexis McAllister. Enzo Fernández. Thiago Almada. Valentín Barco. Changuito Ceballos. Y Rodrigo Depol. Y en delanteros. Nuestra Messi. Nico González. Lautaro Martínez. Alejandro Garnancho. Pablo Dybala. Va Dybala. Y Julián Álvarez. No está Langoni. No lo llevaron a Langoni al Mundial. Un robo terrible. Y tampoco a Gondou. Increíble. Tampoco a Pusey. No llevaron a nada. Nos jugamos contra Lanús. Vuelve a ganar Boca. 2 a 0. Changuito Ceballos. De selección. Lautaro Blanco. Yo dije. Tenía que ser convocado. Y lo convocaron. Para jugar el Mundial. Una locura. Bueno. Terminó. La fase de grupos. De. Sí. De la Sudamericana también. Pero. Terminó. La de la Libertadores. Que es en donde estamos nosotros. 13 puntos para Boca. Pasa primero. Segundo Bragantino. Wanderers a Sudamericana. Y técnico. Universitario. No sé cómo se llama ese equipo. Afuera. Último. Superclásico. Para el X Fernández. Para Langoni. Para Ceballos. Vamos a ver cómo nos va. Puede ser nuestro último Superclásico. No, no, no. Bueno. En realidad. Sí puede ser nuestro último Superclásico. Porque puede que en Copa de la Liga. No estemos en el mismo grupo. Y después no nos crucemos. Y si esta es la última temporada. Puede ser nuestro último Superclásico también. No. ¿Por qué jugamos con la camiseta? Bueno. El último Superclásico. Tiene un fail gigantesco. Y es que jugamos. Con una camiseta. Idéntica. A la de River. Yo no te la puedo creer. ¿Por qué? Yo no toqué nada. Se diferencia, gente. Se diferencia. Se diferencia. Se diferencia. Vamos a ver cómo sale esto. Si lo diferencio yo. Que estoy jugando. Y soy el que se la tienen que dar a los jugadores. Lo diferencian ustedes. Que lo están viendo en su casa. Mirá. ¿Ese no es Langoni? Ah, me confundí. Uy, 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 uy. Se confundieron. Se equivocaron la camiseta. Gol de boca. Ezequiel Ceballos mete gol en su último Superclásico. Bueno, sí. Afirmado. En su último Superclásico. Ay, qué desastre la camiseta. Bueno, la camiseta de los superlentes está buena. No sé qué opinan. A mí me gusta mucho la camiseta de los superlentes. Aprovechamos para ver la camiseta en detalle. Blanca. Con amarillo. Con el escudo ese. Que es un escudo antiguo, viejo de Boca. Está bastante buena la camiseta de superlentes. Bueno, Boca no se conforma con 1-0. Va por más. X Fernández. X para Gondou. Batalla. Batalla que en el modo carrera se afianzó como el arquero de River. Volvió de granada. No le fue bien en Europa. Pero arquero titular de River. No está mal. Uf. Uf. Dios. Cuánto fudo. Por favor. Gana Boca 2-0. Estamos cumpliendo 150 partidos como técnicos de Boca. Lo decía ahí. Locura total este Boca. 2-0 a los 15 minutos del primer tiempo. Lo de River. No solo que no diferencie las camisetas. No diferencian a sus propios compañeros. O sea. La pelota no diferencian. 3-0. No, no, no. Esto es un abuso. Esto es un abuso. Es aburrido. Es aburrido. Lautaro Blanco. Lateral de selección. Rulli. Arquero. Ah, no. Rulli se quedó fuera de la selección. Fue el Edema, Sanía y el Dibu. F por Rulli. Y este que se viene por acá es el Changuito Ceballos. Que le va a pegar arriba. Talla que la manda el córner. No, no. La otra. Cobró penal. Ah, tiro libre. Tiro libre para River. Le va a pegar la estrella Lanzini. La estrella de su casa. Y se viene la contra con el Changuito Ceballos. Y chau. Chau, chau. ¡Uuuh! Gonzalo Espini lo quiso romper, eh. Igual fue todo pelota. Excelente. Colidio. Fonseca. Col de Lanzini. Bueno, igual de arriba. Tres a uno. Igual en serio. No, no, ya se le voy. Uf. Otra atajada de batalla. La sacan Zodíaz. Se está salvando River del cuarto. Volás. No se salva nada. Cuatro a uno. Gana Boca. Es un escándalo. Nivel espectacular del equipo de JB. Deja tu like y suscríbete al canal. Porque este equipo queda para la historia del fútbol argentino. La monica. Decía como si fuera... No sé. Palermo. Arranca el segundo tiempo. Chiqui. Pasa. No pasó. No pasó. Y se mandó. 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 Y metió el quinto. Cinco a uno. Lautaro Blanco lo hace. El ex Rosario Central se juntó ahí con Campas. Otro ex Rosario Central. Tenemos varias duplas, ¿no? Hay dos ex Rosario Central. Hay dos ex San Lorenzo con Giai y Gattoni. Hay dos ex Argentino Juniors con Gondou y Alan Lescano. Bien. Nuestra. Chiquito. Chiquito. Ay, ay. Bien. Changuito. Pase. ¿Para quién? Para Langoni. Langoni para Gondou. ¿Qué hacemos, gente? Simulamos hasta el final, ¿no? Yo voy a seguir. Si me puedo meter diez goles, se los meto. Seis a uno. Le estamos ganando arriba, muchachos. Vamos a hacer cambios. Boca cambia la delantera y la mitad de la cancha. Gondou y Langoni afuera. Eki y Paredes afuera. A la cancha Cubas, Vázquez, Puseto y Lescano. Puseto. Este es Nacho Puseto. Este que la tiene es Puseto. El ex Huracán. También hay dupla de Huracán. Gauto y Puseto. Puseto. Gorazo. No, no. No hay resistencia por parte de River. Es un escándalo. Está roto el juego. Este Boca rompió el juego, gente. 7 a 1. Esto se vio en el 2014 con Brasil y Alemania. Que muestra en el editor la dificultad. Estaba en definitiva. Yo no tomé nada. Y vamos por... Uf. Vamos por más. Gol. Paz. Y Boca quiere el octavo con Ceballos. Puseto que intentaba una chilena, una tijera, no sé qué era eso. La tiene por acá. Paz, Paz para Lescano. Lescano, Lescano, Lescano. Lescano con la clase de un jugador que jugaba en Argentinos Juniors. No, bueno. O sea que... Esto mío ha partido. Final de partido. Boca 7-River 1, eh. Estuvo parejo el superclásico hasta que empezó. Lástima lo de las camisetas, pero si no hubiese sido todavía mejor. Aunque fue todavía mejor que las camisetas sean así. Todavía mejor lo hace. La figura, todo el equipo, pero el juego me da a 3 como la figura. Aunque el premio, digamos, se lo dieron a Langoni. Bueno, vamos a dejar el cargo de Holanda. Renunciamos. En otro momento haré un reconstruyendo a Holanda y direzco directamente a Holanda. Es más, podría guardar la partida. Señores y señores, es la última imagen que vamos a ver de Langoni, de Lecky y de Ceballos. Se van. Se van mañana. Se va con estos números Langoni. 13 goles y 3 asistencias en 24 partidos. Ceballos se va con estos números. Y X Fernández. X Fernández no suma estadística, pero es un animal. Se come la cancha todos los partidos. Le damos a avanzar. Y llegó el paraguayo, Julio César Enciso. Ya lo teníamos acordado del capítulo anterior. Viene a jugar por la derecha, diría yo. Para reemplazar a Ceballos. Vamos a recuperar a Taborda. Creo que es momento de recuperarlo. Ya que le damos a Sararegui, Taborda vuelve a Boca. Y podría jugar de segundo delantero. Tiene mucho tiro. Así que vamos a ir a comprar al reemplazante de X Fernández. Y es un ex jugador de River. Yo escuché por ahí que es hincha de Boca. Lo escuché por ahí. Guido Rodríguez. Carísimo. Pero bueno, miren lo que tiene Boca. 300 millones, muchachos. Si no pagamos 26 millones. Por un jugador. 30. Somos unas ratas. 30 millones para que Guido Rodríguez sea jugador de Boca. Tiene 31. Podría tranquilamente 3-4 años jugar en el fútbol sudamericano de sobra. Aunque para, 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 para. No, 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 no. Se cae, se cae, se cae. Tengo un jugador mejor. Tengo un jugador mejor para ir a buscar. Que sí, que es hincha de Boca. Lucas Torreira. Este es hincha de Boca, en serio. Guido Rodríguez. Escuché que es de Boca, supuestamente. Pero este confirmado que es de Boca. Tenemos acuerdo. Viene el uruguayo. Confirmadísimo, gente. Torreira, nuevo jugador de Boca. Bueno, ahí está Torreira con la camiseta de Boca en su presentación. Se suma una larga lista de jugadores uruguayos que jugaron en Boca. Torreira y Paredes. Enciso por la derecha, Campas por la izquierda. Y ojo que estoy negociando otro jugador por la derecha. Veremos. Veremos qué pasa. Llega otro uruguayo. Desde el fútbol de los Estados Unidos. Facundo Torres. Ex Peñarol. Jugador de la selección de Uruguay. Muy bueno. Y que encaja perfecto para este equipo. Tiene una media buena para el fútbol sudamericano. Pero que tampoco es una locura. 78. Está perfecto. Vamos a negociar otro jugador uruguayo. Es una vuelta. Miguel Ángel Menentiel. Voy a ofrecer a Michael Estrada más lo que vale Menentiel. 16 millones. Se fue hace poco. No lo quieren a Estrada. No lo quieren a Estrada. Bueno, está bien. Literalmente me dicen. Mirá. Pagá básicamente lo mismo. Pero no me lo des a Estrada. Por favor. Lo desprecia a Estrada. Si vamos a terminar la serie. Menentiel la tiene que terminar otro equipo. Y como jugador clave. Veremos si puede jugar con Gondou. No sé. Viene por 3 años. Te pago menos bestia. Bien. La bestia acepta cobrar menos total de venir a Boca. Crack total. Se queda. Bueno, se queda no. Vuelve a Boca. Miguel Ángel Menentiel. Tras un breve paso en el Lille de Francia. La bestia vuelve a casa. Bueno. Ya no falta nada. El equipo está prácticamente completo. Para mejorar un poquito más. Hacemos un intercambio. Bruno Méndez. Uruguayo. A cambio de Rogel. Uruguayo. Más 10 millones. Y este sería el equipo que se nos queda. Con Ruri en el arco. Figal y Gattoni en la defensa. Espectacular. Giai por la derecha. Blanco por la izquierda. Torreira y Paredes en la mitad de la cancha. Torres por la derecha. Campas por la izquierda. Con Dough y Menentiel en la delantera. Es un equipazo. Para el fútbol sudamericano. Es un equipazo. Tengo cuánto. Todavía quedan 200 millones. Podría si quisiera traer a Mbappé más o menos. Pero no tiene ningún sentido. O sea, yo creo que armamos un equipo competitivo para el fútbol sudamericano. Recontra competitivo para el fútbol sudamericano. Miren los suplentes. Miren los reservas. Es al pedo comprar más. Ya vimos que es aburrido. Jugamos contra Arsenal. Debutan varios jugadores. Ganando 2 a 0. Torreira y Torres. Hicieron los goles. Vamos a sentarnos a negociar una renovación importante. Estoy hablando de Michael Estrada. Que lleva 6 partidos jugados esta temporada. Y 3 goles. Tiene que renovar. No importa. Ocasional. 2 años más. Perfecto. Aumenta un poquito el sueldo. Y Michael Estrada se queda en Boca. No se va. Partido contra Atlético de Tucumán. Falta poco para que termine el campeonato. Pero Boca sigue ganando 2 a 1. Gondobo y Malentiel. Buena dupla. Y después del Mundial. Lautaro Blanco. Jugador del Mundial. Viene la Roma y lo viene a buscar. Se quieren llevar al lateral de la selección argentina. Voy a pedirles 28 millones. Tiene cláusula igual. Pagan los 28 millones. Se va a la Roma. Tenemos a Blanco. A Costa. Y tenemos a Genés. Podría volver a Genés. Boca. Defensa y Justicia. Hacemos los cambios. Y empatamos 1 a 1. Gol de Melentiel. Nos salió de pedo. De la mismísima nada el PSB paga la cláusula por Cubas. Bueno. Se va. Y si se va a Cuba yo no me complico. Vuelve Barrios. Vuelve Barrios. Ahí está. Está preparado. Estaba preparado antes de irse. Se va Lautaro Blanco a la Roma. Al fútbol italiano por 28 millones. Después de un buen Mundial. Imagino. Porque si no. No lo hubiese querido la Roma. Al final vamos a negociar por un lateral izquierdo. También puede jugar de mediocampista. También puede jugar de todo. El huevo Acuña. Pagamos 13 millones el traspaso. Vendimos por 28 a Blanco. Es verdad que Blanco es más joven. Pero Acuña para lo que lo necesitamos. Está increíble. 80 de media. Se va la Pantera. Se va la Pantera. El Benfica. Michael Estrada. El nuevo Eusebio. Se va a jugar a Portugal. 6 meses a préstamo. Sin opción de compra. El Benfica no nos para de pedir jugadores. Es increíble. 26 de julio. En la cancha de Argentinos Juniors. Última fecha del fútbol argentino. Boca es campeón. Así que vamos a jugar simplemente para levantar el título. La ley del ex. Va Gondou. Mano a mano contra el arquero. Gondou gana Boca. 1 a 0 a los 15 minutos. Va a ser un resumen muy breve de partido. Porque ya somos campeones. Batallini. Que bien la picó. Bueno. Empató al Geniro Juniors. No cambia nada. Pero. Bolazo. Bolazo. Che. Sería. Bueno. Se va a terminar el partido. Terminó el partido. Empataron 1 a 1. Boca y Argentinos Juniors. Linda fiesta. La paternal. Ah. ¿No levantamos la copa? Éramos campeones ya. ¿Por qué no levantamos la copa? Ay. Ay. ¿Iban 26 fechas? Estoy totalmente gaga. ¿Iban 25 fechas? No me puedo creer. Estoy ciego. Juro que vi 26. Les juro que vi 26 fechas. Le ganamos a New World la última fecha. 4 a 1. Boca campeón. Ya está. Ni veo la animación porque ya salimos campeones 35 veces de la liga. Me interesa ver si podemos repetir el título de Libertadores. Es lo único que me importa esta temporada. Letra de Frankfurt paga la cláusula de 25 millones por Gatoni. De mientras a todo esto tenemos que jugar octavo de Libertadores. La ida contra Bolívar en Bolivia. Perdemos 1 a 0. Uy. La vuelta lo que va a hacer. Che. Podría ser un fracaso la última temporada. Leisy paga 45 millones de cláusula por Campas. Otro más que se iría de Boca. Bueno. Después una buena charla con Gatoni y Campas. Rechazan los dos la cláusula y se quedan en Boca. Para nada les renueve el contrato. Para nada. Vamos a jugar el partido más importante hasta ahora. Del modo carrera. Puede ser el último. Puede ser el último de todo el modo carrera. Jugamos contra Bolívar en la bombonera. Este equipo tiene Bolívar. El Patito Rodríguez tenemos por la izquierda. No podemos parar. Con todo el respeto a Patito Rodríguez. Jugaba brazo en su momento. Pero mirá lo que es este Boca. Patito. Patito mirá lo que es este Boca. No puede quedar afuera. Taborda tiene más media que Vázquez. Pero está mal de su altura. Así que va a ir al banco. Es más. Está mejor Gauto que Taborda. Realmente. Por el tema de la sueltura. Si perdemos nos quedamos afuera. Si perdemos. Yo me voy de Boca. Si perdemos renuncio. Va. Renuncio. No. Me voy a otro club. No sé. Ya no hay más nada para hacer. Venimos a ser campeones. Quedar eliminados de la copa se dio un golpe durísimo. Dejamos a Boca con 300 millones de dólares. Huevo a Cunha. Vamos huevo. Con la camiseta de Boca. Y esto. Y empieza esto muchachos. Boca Bolívar en la bombonera. 1 a 0 global a favor del equipo boliviano. Yo supongo que tenemos mucho mejor equipo y tenemos que ganar. Pero no sé. De fútbol. Uy. Patito Rodríguez. Ah. Final. Facu Torres. Paredes. Muchas caras nuevas. Merentiel. Viejos conocidos. La bestia tiene la 24 igual. No cambié los números. Pazquez. Buen intento. Lampe. Leyenda de Boca. El arquero con más vallas invictas en la historia de Boca. Cero gols hicieron. Cero minutos juego también. Ay, ay, ay. Nada, nada, nada. Ruri. Paredes. Facu Torres. Merentiel. La bestia que volvió. Volvió para ser campeón. Merentiel. Merentiel. Qué golazo. Por favor. Este equipo no va a quedar eliminado. Miguel Ángel. Merentiel pone el 1-1. En el global. El 1-0 en el partido. Bien. Fue que ataca a Bolívar. Cuidado. Cuidado que Bolívar ataca. Centro al área de quién? Del Patito Rodríguez. La saca Facu Torres. Y agarrate porque se va a merentiel. Ay, se la tocaron justito. Se la tocaron justo. Vamos, vamos, vamos. Este equipo no puede fracasar, eh. No, no, no. Salgó Rulli. Torreira sacala, hermano. Cuanto que vendiste humo con que ya se venía a Boca para mandarte cagada. Vaya Campas. Campas que no se va. Campas que se queda en Boca. Al menos por ahora. ¿Para qué? Para ser. Para ser. Ah. Iba a decir para ser campeón, pero... Tapó Lampe. ¿Es Lampe el mejor arqueroa de la historia de Bolivia? Me dirán mis seguidores bolivianos. Pero Vázquez. Dice que no. Vázquez pone el 2-0. Bien, Luis Vázquez. Tuve un préstamo por el Inter. En este momento de ropa. El préstamo es rarísimo. Porque era suplente en Boca y se fue a préstamo al Inter. Inexplicable. No sé si jugó. Volvió bien igual. Volvió como en media. Ay, Acuña. Estás grande, Acuña. Bien, güey. Se viene el centro. Centro otra vez de Patito Rodríguez. La tuvo Bolivia, ¿no? Bajo el techo. Bien. Ay, casi. No. Otra vez Otra vez me pican la pelota Empató Bolívar Pierde Boca 2 a 1 Digo, gana, gana Terminó el primer tiempo Estábamos ganando 2 a 1 Pero en el global 2 a 2 Por ahora estamos yendo a los penales Campás que la cambia de frente Muy bien Campás Enciso Si hay Merentiel Buenísimo Si No, no era ahí Era ahí Puseto Lampe Ay Dios, que pesado Lampe Que pesado Acuña, bien Correira Gattoni Fial Es increíble lo que está jugando Boca No tiene explicación que nos hayan hecho un gol Uy, para que nos hacen 2 Para que nos hacen 2 Bien A Tony Rocha Patricio, Rodrigo No tira en un arco Paulino Ojo Paredes Salvando a Boca Y esto Lo agarramos al parados Puseto Pelota para Merentiel Que va Va la bestia Merentiel Pasa atrás para Puseto No Rocha Cortó justo Y esto se va a los penales Con la joda Nos vamos a los penales Contra Bolívar La bombonera Está raro el equipo Muchos jugadores nuevos No se terminan de conocer Metimos 2 goles igual No es poco No hicimos 1 partido Pero nos vamos a los penales Por haber perdido en la ida Va a patear Vamos Patean los mejores Patean los que mejores Arranca pateando el huevo Acuña Y el huevo es un tipo rústico Fuerte al medio Bien Dale a Rulli Bien Rulli Es que sos arquero de Boca Y automáticamente sabés atajar penales Puseto A menos que seas andrada Uy le pegué muy fuerte Golazo 2 a 0 Algañarás Golazo 2 a 1 Va en ciso El paraguayo Al ángulo 3 a 1 Y este Justiniano El capitán De Bolívar Me la cambió de mano 3 a 2 Merentiel Eula Viste en la realidad Erro mucho Ojo Voy a patear No tan fuerte A un costado Bien Merentiel Bien 4 a 2 Si atajamos Estamos en cuarto de final Va el 10 De Bolívar Te como hermano Bueno Igual de Bruno Sabio Quinto penal Leandro Paredes Va Paredes Atención Y yo la pico No No te la puedo creer Lampe le adivinó el penal a Paredes Y está todo en los pies de Vaca Al medio Bueno Shade Vos no la piques Vos romper el arco Porque si no Nos quedamos afuera Soy un desgraciado En los penales Yo no te la puedo creer Por pelotudo Por haberla picado Mirá como está la bombonera Dios Bien Ruli Se rompió la cabeza Pero la sacó Campas No hagas una colombianada Por favor Te lo pido Quiero Quiero aclarar una cosa Porque tengo muchos seguidores colombianos Que a veces se piensan que Que los estoy insultando Con colombianada Me refiero a Que hagan algo Fuera de contexto Hay jugadores Como por ejemplo Quintero en la Libertadores Hizo un golazo inexplicable Que otro jugador Argentino Por ejemplo Estaría un poco nervioso Es como que los jugadores Colombianos van sin nervios Y en este caso Campas Hizo algo así De picarla En unos penales De Libertadores Y nos quedamos afuera Es el final Más triste En la historia De Hugo Carrera Nos quedamos eliminados En octavo de final Es la bombonera Por penales Habiendo ganado el partido Como la piqué con paredes No puedo ser tan tonto igual Nada Muchachos Esto es el final Este es el último partido La caída De JB Como técnico de Boca Menendier figura Del partido No se pudo repetir Campeonato Es muy complicado Lo van repetir Libertadores Pocos equipos Lo han hecho Afuera River Con defensa y justicia Es que ya a esta altura Está jugando El 5 defensa Ese es bueno Racing Eliminó De Cruz Bolívar Eliminó a Boca Corinthians Eliminó a Coquimbo Unido Deportivo La Guaira Eliminó a Metropolitano Por penales Bragantino Eliminó a Unión La Galera Atlético Nacional Eliminó a Cerro Porteño Y Mineiro Eliminó al Inter De Porto Alegre Buenísimo Que pase lo que tenga que pasar Pero Estamos afuera Muchas gracias Por estar aquí Le agradezco Que se tome Todavía no jugó Maldés Y bueno Me parece que es el momento Perfecto para cerrar la serie Hicimos todo Realmente no nos faltó nada Igual tengo ofertas De fútbol argentino Solamente Como es que no me quiere Ni un equipo afuera Estos fueron nuestros números En esta película Con Boca 159 partidos dirigidos Ganamos 119 Empatamos 26 Perdimos solamente 14 350 goles a favor 131 en contra 3 títulos de liga En 3 temporadas 2 copas continentales En 3 temporadas 1 a Libertadores 1 a Sudamericana Y eso sin contar 2 recopas O sea 4 títulos internacionales Le dimos a Boca Es un montón Entramos en la historia grande La victoria más grande Fue contra River 7 a 1 Y la derrota más dura Contra Bragantino 4 a 2 Los leo a ustedes Y este video Tiene muchísimo apoyo Seguimos la serie Todavía no nos echaron Pero bueno Ya no hay mucho más para hacer Si el video llega a 10.000 likes Es algo imposible Seguimos una temporada más Y si no Espero que lo hayan disfrutado Y ustedes me dirán En los comentarios Si JB Es ídolo de Boca Es un técnico muy querido A la altura De que técnico De la historia de Boca está Y nos vemos el año que viene En un nuevo Modo Carrera con Boca Fue Fueron 13 capítulos Espectaculares Chau 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 Chau